Esto va de parte mía, quiero que lo sepa el bien Que no fue por cobardía, que un día te olvide El amor que te ofrecía y que tú lo sabes bien Lo dejaste en una esquina, lo dejaste en una esquina Y mira por qué Poco a poco fui perdiendo, gracias a ti mi querer Porque fallaste conmigo, pues te faltó amarme bien Poco a poco fui perdiendo, gracias a ti mi querer Pero el amor que ahora tengo, pero el amor que ahora tengo Gracias a ti lo gané Ojalá y en tu camino, y te lo deseo también Encuentre su buen cariño, que te sepa comprender Y te juro vida mía, que por ti no moriré Y el amor que me negaste, y el amor que me negaste Él lo traes y nalo ayer Esto va de parte mía, quiero que lo sepan bien Que no fue por cobardía, que un día te olvide El amor que te ofrecía y que tú lo sabes bien Lo dejaste en una esquina, lo dejaste en una esquina Y mira por ti Yo te ofrecía y que tú lo sabes bien